Este domingo se llevará a cabo el tercer torneo interno de CrossFit Mania en el sector de Arenilla de Cartago, con la presencia de más de 70 atletas inscritos quienes participarán en dos diferentes categorías. El coach, Aría Laví, certificado de CrossFit a nivel internacional, explicó los detalles del evento de este deporte que sigue creciendo en Costa Rica. Esta va a ser nuestra tercera competencia, la tercera competencia interna de CrossFit Mania. Bueno, ya vamos a cumplir un año también de ser afiliados a CrossFit, a la marca CrossFit. Entonces es como una fiesta, lo que vamos a tener es una fiesta familiar en realidad. Uno tiene que imaginarse este tipo de competencias internas como un domingo familiar, eso que las familias van a mejenguear y así, pasar un rato bonito. Y yo les digo a todos, es venir y hacer lo que hacemos siempre en CrossFit, dar lo mejor que tenemos y pasarla bien, divertirse. Alaví comentó que las rutinas están diseñadas de igual forma para damas y caballeros, y lo único que cambia es quién esté en la categoría RX, ya que el trabajo se desarrolla de manera completa, mientras que en la modificada, tal y como lo dice su nombre, hay ciertos cambios para personas que manejan poco tiempo de practicarlo. Van a haber dos rutinas, y estas se dividen en dos categorías. Está la categoría RX, que es como le llamamos a, digamos, los pros. El RX, entonces, van a ser dos diferentes rutinas, una de 12 minutos y otra de 10 minutos. Las categorías se dividen en femenino y masculina también. Entonces, están RX femenino, RX masculino, y esta es la categoría modificada, que es para, digamos, gente que todavía no lleva tanto tiempo en lo que es el CrossFit, e igual se divide en masculino y femenino. La competencia dará inicio a las 9 y 30 de la mañana de este domingo, y lo primordial será la celebración del primer aniversario del Box CrossFit Manía de Cartago. ¡Gracias por ver el video!